Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un nuevo viaje, una nueva edición en el canal de los viajes de Nico Villa. Me encuentro en Lima, Perú. ¡Guau! Cruzamos el país, y yo les había dicho si viene un nuevo país, si viene un nuevo país. Saracatumba, Lima, Perú. ¡Qué bien! ¡Qué bonita ciudad! ¡Qué ciudad del bien! Como toda ciudad, bueno, mucho caos, tráfico, gente por todos lados. Y miren, está lleno de extranjeros. En el lugar donde me estoy quedando, el cual es un hostel, no me acuerdo el nombre, todos hablan inglés. Los recepcionistas me hablan en inglés, siendo que hablamos español, pero piensan que soy, no sé, de Estados Unidos, de Europa. Entonces me hablan en inglés. Quería cerrar la puerta de la habitación y me explicaban en inglés cómo cerrarla. Y yo tipo, ¡ah bueno, muchas gracias! Y el tipo me quedó mirando tipo, ¡ah no, habla inglés! Me encuentro en el barrio de Miraflores, en uno de los tantos parques que tiene Lima. No sé precisamente qué parque es, pero bueno, miren qué bonito. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza que tiene Lima! ¡Qué verde que es la ciudad! Ahora mismo me estoy dirigiendo hacia una casa de cambio porque no tengo un solo sol peruano. Arreglé con el del hostel para pagarle después de que consigas porque llegué ayer a la medianoche. Uy, no sé qué pasó ahí. Los bomberos, pero bueno, qué bomberos que tiene, ¿eh? Miren el camion, un suerte de bomberos que se cargan, ¿eh? Quiero una foto con este camión de bomberos. A ver, capaz pasó algo re grave y yo grabando, ¿viste? No, no pasó nada. Ahí están asistiendo a una persona. El tipo de cambio acá en Perú no sé cuánto es. A ver, en peso argentino mejor no hablemos porque es un desastre, es un quilombo. Creo que no aceptan pesos argentinos, creo. Pero en cuanto a tasa de cambio, si pongo casa en Google, te dice que un dólar es equivalente a 1,9 soles peruanos. Híjole, que está caótica la ciudad, ¿eh? Pero me dijeron que en las casas de cambios es muy poco probable que me dé lo que me dice Google. Así que me dijeron, fíjate, 3,6, 3,7 soles peruanos. Fíjate, anda tanteando por ahí. Salí de la casa de cambio y el tipo de cambio que me dieron es 3,89 soles por dólar. Así que, bueno, casi similar a lo que me había dicho Google, ¿eh? Ahí nomás, cerquita. En el aeropuerto me lo querían dar a 3,40 soles por dólar. Así que medio que en el aeropuerto no conviene. Si estás de urgencia, sí. Si no, aguanten un poquito más. Lima es una ciudad bastante grande. O sea, literal, es una metrópolis muy grande. No sé si es más grande que Buenos Aires, o sea, la ciudad autónoma. Pero bueno, de qué es grande, es grande. Y qué nivel que hay, ¿eh? Ahora mismo no, pero bueno, unos carrazos. Ahí tenemos un Audi, tenemos unos autos. Está bien, no vi ningún Ferrari, Lamborghini y eso, pero madre mía. Acá estoy viendo un Porsche Cayenne. Más de 100 lucas está. 11 millones de personas habitan en Lima. Así que, bueno, la mayor cantidad de la población de Perú se concentra acá. En este sector. Y mira que Perú no es precisamente un país pequeño. Perú es gigante. No sé la extensión muy bien, pero acá estarán viendo un mapa de más o menos la ocupación de territorio de Perú. No tenía pensado grabar mucho acá en Lima porque me voy a quedar solamente un día. Ya que mañana a las 4 de la mañana me tengo que levantar porque tengo un vuelo a Cusco. Así que, bueno, Lima no lo voy a poder explorar a fondo. Pero bueno, más o menos les muestro por dónde voy a ir caminando. No sé, qué voy a comer, qué voy a ver, todo eso. Entre todos los planes que tengo acá en Perú, bueno, es ir a Cusco y pasar dos semanas ahí. En donde haré un montón de actividades. Ahí sí tengo algunas imágenes ya grabadas. Estoy dejando un mix de todo lo que voy a hacer. Voy a recorrer gran parte de Cusco, aparte del Machu Picchu. Porque no solamente Perú, el Machu Picchu tiene muchísimas otras atracciones. Así que, bueno, pero iré viendo. Iré viendo. Ahora estoy en Lima. Me quedan pocas horas en esta ciudad antes de ir a Cusco. La verdad es una ciudad que me encantó. Es una ciudad que me encantó. Además, muy limpio, ¿eh? Al menos el barrio acá de Miraflores, la verdad que muy, pero muy limpio. Y bueno, vamos a lo importante. Los precios de acá. A ver, en cuanto a Argentina, me di cuenta, por ejemplo, que la comida es más cara. Comer afuera es más caro. Pero en cuanto a, por ejemplo, otras cosas tipo ropa, electrodomésticos y todo eso, es mucho más barato, ¿eh? Por ejemplo, estaba viendo el precio de una campera que ayer en Argentina podría costar fácilmente unos 60.000 pesos. Acá la había unos 35.000 pesos. El precio real es 400 soles peruanos. La cantidad de ropa que vi es mucho más barata acá que en Argentina. Pero la comida es más cara que en Argentina. Mirán, por ejemplo, hamburguesa de la Huamra con una cerveza manchita de 36 soles. Aproximadamente casi 10 dólares. Estaba viendo la carta en un restaurante y, por ejemplo, el plato típico lomo salteado, saltado, perdón, estaba a 80 soles. ¡A la Barber Company, eh! ¡Oh, tremendo local! Bueno, amigos, me voy dirigiendo hacia la playa, que acá creo que le dicen malecón. O no sé si estoy mal informado. Porque, bueno, quería ir al centro histórico, pero ya está por oscurecer. Acá es como que oscurece mucho más temprano respecto a Buenos Aires. Ya que, bueno, también estamos a dos horas menos. Apenas llegué acá, al país, se me actualizó la hora en el reloj y me figuraba dos horas menos. Miren estos edificios residenciales. ¡Uh, uh! Lleno de edificios por estos lados. Y son todos residenciales. Ah, bueno, tranquilo, aviso. Alerta de tsunami. Se ve que esto lo cierran cuando hay, obviamente, una alerta de tsunami. Y el tráfico no puede ir hacia la plaza. ¡Wow, amigo, alerta de tsunami! Eso es otra cosa. Miren, amigos, qué bonita zona, eh. Qué pintoresco todo esto. Me encantan los detalles de la palmera de acá al fondo. Esto está espectacular. Lo que sí, estoy 100% remil seguro que esta ciudad es una ciudad muy húmeda. Apenas llegué, apenas puse un pie, me invadió como una sensación de frío, pero a la vez calor. Y dije, acá hay mucha humedad. Dicho y hecho, estuve investigando. Y sí, Lima es una ciudad muy húmeda. No hace mucho frío acá. O sea, es como que la temperatura media va de los 15 a los 20 grados todo el año, eh. Como que todo el año. Ahora creo que estamos en invierno y la verdad, campelita, súper tranca. Todo este camino va en bajada, eh. Va toda ahí en bajada. Me voy rotando, no pasa nada. Llegamos flama. El temita. El temita es a la vuelta, mijo. Hay que subir todo esto. Cara, eso como que no lo tenía muy en cuenta. Miren los edificios, eh. Fue, pero qué bistones se deben cargar ahí arriba. Los bistones al mar que deben tener. Uf, privilegiado, papu. Así que bueno, en todo este recorrido por Perú vamos a probar de todas las comidas típicas. El saltado, el ceviche. Vamos a probar sus bebidas típicas también. Ají de gallina. Mirá, en Cusco me dijeron que no lo haga, pero yo lo voy a hacer. Por ustedes, por el canal. Tengo que comer... No sé a qué debes saber. Mucha gente tiene o buena experiencia o mala experiencia con esa comida. No sé qué me va a deparar a mí. Así que bueno, vamos a animarnos a comer el cuy. No sé si se nota, amigos. Allá está el mar. Qué emoción. Primera vez que voy a ver el océano pacífico. Siempre ahí comprando con el Atlántico en Villagés, el papá. Qué bonito, qué bonito este lugar, eh. Creo que ese puente tiene un nombre. No recuerdo muy bien. Se los estoy dejando por acá. Pero miren qué detalle. Miren qué bonito. Miren qué hermosa zona. Me encanta. Me tiro, me tiro. Y ahora averigüé qué es un malecón. Resulta que es un muro grueso construido para proteger básicamente la ciudad del mar. Porque acá parece que el tema de los tsunamis sí sucede, ¿no? No sé cuándo fue el último tsunami acá. No sé si alguna vez pasó, pero de que puede pasar, puede pasar. Como lo mismo también algún sismo o algo por el estilo. Miren acá cómo toda la montaña está cubierta por una especie de rejilla. Que calculo que esto debe ser para que las piedras que se desprendan caigan ahí. Ahí también hay como una rejilla como para que no pase hacia la calle. Es lo que se me ocurra. A ver, no voy a estar buscando qué significa esto. Pero la lógica me indica eso. Miren el color del agua. Es tipo un verde, ¿no? ¿Por qué esa? Guau, qué lindo, qué bonito. La verdad me gusta. Realmente me gustó. No esperaba este color de agua. Y miren el agua hasta dónde llega, ¿eh? Acá llega. Cuidado que esto se pone bravo. Se pone bravo. Está bravo el mar. Y acá hay un montón de tablas de surf. Pero ¿por qué hay un montón de tablas de surf? Porque acá dan clases de surf. Y bueno, amigos. Todo lo que baja sube en este caso, ¿no? Tengo que subir allá arriba. No sé cómo carajo voy a hacer. Pero no se preocupen que el Nico Silla en cómodas cuotas lo va a hacer. 98 cuotas sin interés. Vamos para arriba que hay un parque que se llama el Parque del Amor. Dice que es muy bonito, que es muy piteresco. Estoy viendo gente que están sacando fotos allá arriba. Así que vamos. 300 calorías después. Seguimos subiendo la escalera, monstruo. Esto tiene que ser considerado de deporte extremo. Ni un drama con bajarte 120 escalones, ¿ah? Ni un drama. No, chillo, no digo nada. Subir escaleras, eso sí. Me líquido. Que aparte, mientras vas caminando, pesa un montón de grabados. TK, 15 de julio del 2022. Esto es reciente. Samantha, 24 de octubre del 2020. ¿No ves que te amo, Nati? De cuatro. Ahora este se nota que ama con más intensidad. Te amo, amo, Adriana. No te amo. Te amo, amo. Ese es como otro nivel de amar a una persona, ¿viste? No es el te amo. No, no, eso es muy seco. Muy seco, te cosas del pasado. Ahora te amo, amo. Y es que yo no puedo con esta vista. Por favor, qué hermosa vista. Te juro que este puente le da el toque. Qué lindo. Aparte está lleno de pájaros, escuchen. Pueden hacer ruido. No hacen quedar mal. Este es el Parque del Amor. Qué hermoso, ¿eh? Aparte, está lleno de flores. Ya entiendo. Mira flores. Mira. Flor. Esos chistes. Aparte, miren. Todo esto, que está hecho con pedazos de cerámica, tiene frases de amor. A ver. Es difícil hacer el amor. Pasamos, pasamos. Porque YouTube a uno no le gusta esto. A ver. Finge corazón, dile que la amas. No, pero es refri ensoñado. Soldado caído. Acá tenemos otra. No dejes sitio para un beso más. De Arturo Corcuera. Acá dejan candados. Tipo representando como que el amor va a ser eterno. Y la llave la tiran allá a lo que sería el océano. Como que nuestro amor será eterno. Miren estos candados, ¿eh? Están bastante viejos. Esto debe tener un par de décadas. No me digas que no. A ver. Y hay un par de grabados. ¿Sabes? Vamos a encontrar una parejita por acá. Acá. A ver. ¿Qué dice? Para toda la vida. 17. 5. Mayo de 2022. Bueno, esto más nuevo. ¿Qué tenemos acá? BG. Fese. Feliz cumpleaños, Belén Jiménez. Pero me desconcierta esto que son viejísimos. Que con esto cerraba el galpón de mi casa, papá. Guau. El Aeo. Fuerte el amor, ¿eh? Mírate. Tomá. Agarraban el candado de la bici. Aeo, qué buena onda igual esto, ¿eh? Y está lleno. El candado de la bici. Porque no precisamente el amor va a ser con una persona. Puede ser con una bicicleta también, ¿no? Mirá lo que es esto, ¿eh? La quería, ¿eh? Esto significa que acá había amor, papú. Mirá este, papá. Con combinación y todo, ¿eh? Tiene lo de bloquear ñapá. Lo muestro. Uh, acá se jugaron. Mi vida. Mi amor. LQB y MS. 18 de abril del 2016. 10 y 31 de la noche. Que viva el amor también, bro. Nah, mira esta frase. Sota, papá. Tú estás por encima del infinito mar. Augusto Tamayo Vargas. Qué grande el Augusto, papá. Amo por todos los que no. Y acá lo borraron con el culo, ¿eh? Porque acá se sienta. Le borraron la frase al pana, ¿no? Y bueno, está para sentarse también. Hola, ¿qué tal? Todavía era una pregunta. ¿Qué es cabanos? Es una mutiva de cerdos y nada al salado. Ah, ok. ¿Te puedo pedir un pan con queso nomás? No, vale. Ya, un pan con queso. Dale. Ahí estás bien. A ver, una, dos, tres y cuatro. Ahí a mi compañero le van a entregar su. Dale, gracias. Amigos, me acabo de comprar un pancito con queso. Cuatro soles. Ustedes me dirán, gente de Perú, caro, barato, los leo. El precio aproximadamente sería un dólar. Vamos a ver qué onda. Te juro, me imaginé que iba a ser como la chipa. Nada que ver. Está bueno igual. De que zafa, zafa, ¿eh? Cuatro soles. Casi un dólar, porque es un poco más de un dólar. Aprovecho. Qué hermoso paseo este, ¿eh? Qué hermoso el barrio de Miraflores en general. Qué hermosa la costa peruana. La verdad que me encanta. Y Perú, todo el país tiene costa. Tanto en Lima como al norte. Creo que se llama Máncora. La ciudad ya abordando con lo que sería Ecuador. Qué hermoso. Está buenísimo para las palas. La tima del ruido que hace. Mirá, ¿no te da placer hacer ejercicio con este bistón? ¿Cuánto debe salir? Alquilar. Un edificio o comprar un piso con estos bistones. Y en el barrio, no sé si más caro de Perú, ¿eh? ¿De cuántos riñones estamos hablando? Y recién quise entrar a un centro comercial que curiosamente está acá debajo. No me pregunten cómo, pero es subterráneo. Y me pidieron carnet de vacunación. Lo que sería el esquema completo de vacunación. Lo tenía. Lo tengo en el teléfono. Pero después me pidieron doble tapabocas. Doble mascarilla. Ahí me cagaron. No tengo doble mascarilla. Así que me estoy dirigiendo a una farmacia para poder entrar al shopping. Eso me pasó también entrando a un Burger King. Así que, no sé, es como que te piden de todo. Bueno amigos, acá conseguí otra mascarilla. Acá le dicen mascarilla. Allá en Buenos Aires le decimos barbijo. Nadie le dice barbijo. Así que bueno, mascarilla suena bien también, ¿no? O tapabocas. En fin, me salió un sol. Y bueno, me lo voy a tener que colocar. Porque si no, no puedo entrar al centro comercial. Bueno amigos, me siento un bozal para perro. Yo soy una persona que suele usar mascarilla si va a lugares públicos. Pero ya usar dos es como que me aplasta toda la cara, monstruo. Mirá la fachada del centro comercial, papá. Qué bonito, ¿eh? Con esta vista. ¿Se dieron cuenta que estoy enamorado de esta vista? Guau. Lo que sí, Houston, estamos teniendo problemas con el tema del barbijo. Estamos teniendo acá problemas. Medio que esto se me resbala. Así voy a andar, ¿viste? Ahí está. Qué neblina, ¿eh? Me dijeron que esto es muy común. Que así, o sea, mirando hacia el mar, hacia el horizonte, vas a ver siempre el clima así de esta manera. Miren las luces de los autos, la ciudad. Ah, qué hermoso, Lim. La seguridad que hay acá es tremenda. No puedo entrar a ningún local grabando así. Que lamentablemente no les pude mostrar nada. Ahí viene una oficial. A ver si pasa algo. Luego de una pequeña charla con el seguridad del centro comercial, simplemente me dijo que no podía grabar. Me fui para el alojamiento, dejé mis cosas y me fui a cenar. Posteriormente me fui a dormir simplemente unas dos horitas. Porque a las tres de la mañana tenía que levantarme para irme hacia el aeropuerto. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Uy, qué fica que tengo. ¿Qué hora es? Tres de la mañana. Tres y cuarto. En este momento viene el taxi. Voy hacia el aeropuerto para volar a Cusco. Así que nada, les prometí que les iba a mostrar la habitación. Ahora les muestro, no me acuerdo cómo se llama el hostel. Pero seguramente en edición les deje el nombrecito. A ver que no es la gran cosa, es una puerta. Agarré mostramos la puerta. Bueno, acá tenemos lo que sería la cama. Mesita de luz. Tengo mi especie de GoPro. Por acá un espejo gigante. Distantes para poner tus grudeces. Bueno, ahí está el baño, no tiene mucha ciencia. Bueno, una tele más grande que toda la habitación. Tampoco recuerdo el costo por noche de la habitación. Son las tres de la mañana. No, no, no entiendo nada. Bueno, agarro la campera, mochila, valija. Y me voy hacia el aeropuerto a tomar el vuelo a Cusco. Solamente una horita de vuelo. Y bueno, a las tres de la mañana es medio que... Son diez horas. Amigos, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerden, se vienen más videos de Perú. Muchísimo video de Perú. Así que nada, estén al tanto. Gracias a los miembros de Patreon por bancar el canal. Si quieren por una parte, link en la descripción. Ustedes me ayudan a seguir viajando. Así que bueno, Cusco. Machu Picchu. Laguna Humantay. Tán y el 7 colores. Y todas las demás cosas que hay. Nos vemos en unos días. Y para ustedes en los siguientes videos. Adiós.